Tú me amas, te amo, tanto que me hace daño amarte siempre así. Amor, y siempre entretenido es hoy, fuerte más fuerte. Muchachos, la historia de Terrorize of Neighborhood resulta que no hay historia, resulta que los prejuicios, las condiciones creadas por el ser humano, ¿recuerdan el anime? Imagínense que los animes lloran sangre de dolor. Imagínense que es la historia del hombre, de la humanidad. Somos el resultado de las malas decisiones humanas, porque de alguna manera siempre se eligió al más fuerte, al más capacitado, al egoísta. Entonces historias hay muchas, pero todos son fabricaciones del hombre. Saben, el hombre es el creador de los conceptos humanos, de las ideologías, de los temores, porque los temores son esa necesidad que nos han inculcado desde siempre. Nos han acostumbrado a tenerle miedo a la oscuridad. Sí, a tenerle miedo a la soledad. A no dejar ir a los seres que nos rodean. Pero no podemos negar que le tenemos pánico a lo que desconocemos. Y el sistema humano de reflexión se activa. Es una cuestión de defensa. El mecanismo de defensa se activa en el hombre cuando percibe el peligro. Cuando nos encontramos acechados, ya sea cualquier circunstancia, en un bosque oscuro, en un castillo tenebroso, o en una casa embrujada, su propia casa puede estar maldita. Y ustedes no lo saben. Siguen dormidos, afianzados, a lo que le digan los padres, que eso no existe, que son mentiras y falsedades. Ah, pero el día que les toque vivir enteramente solos, ese día, comprenderán lo que es la necesidad de encontrar el resguardo, el refugio, un refugio meramente espiritual para la salvación. Recordemos que somos producto de la mala decisión del hombre. Un hombre egoísta que instintivamente y por supervivencia siempre va a pensar en sí mismo. Encontramos a las sociedades, diversas sociedades. Ellas se quieren a sí mismas siempre y cuando sean sus vínculos afectivos, amorosos, genéticos, convenientes. Después de que no hay una conveniencia de ninguna clase o se forman en enemistades o sencillamente la marginación, este individuo es totalmente diferente a mí. Por eso lo voy a clasificar y lo voy a alistar fuera de mis vínculos. ¿Qué fantasmas? ¿Qué espectros? ¿Qué sombras? Si el hombre, el hombre es la peor amenaza para sí mismo. Crea condiciones absurdas donde destruye los recursos naturales y lo único que quiere es abastecerse a sí mismo. No se detiene a pensar y no se puede porque estamos en la mera supervivencia. ¿Cómo contaminan los océanos? ¿Cómo contaminan el aire que respiramos? Esas grandes industrias y lo único que hacen es dañar la capa de ozono. El calentamiento global se hace cada vez más fuerte y eso ya lo sabemos desde siempre. Por eso es que los terremotos se avecinan. 2017 posiblemente haya la forma de que encontremos un nuevo terremoto de Terrorized Nibobot. Pero esto ocurrió ahorita en el 2016. Ya saben, esa cuestión de las placas sectónicas. Lo único que el planeta Tierra está es colapsando. Él tiene formas maravillosas para restaurarse, pero el hombre no cesa de conseguir ni los regímenes políticos ni los grandes gobiernos logran controlar la situación. Y no va a ser, no va a suceder. El planeta se irá destruyendo lentamente porque todos tenemos la conveniencia. Ya quisiera uno que el mundo fuera un lugar mejor, pero no se consigue porque todos queremos ganar. Los que están arriba en el poder son los que no van a parar porque luego de haber conseguido el éxito no lo van a soltar. es entendible. Y ya sabemos que las grandes masas dominantes cogen a la gente estúpida a dominarla. Pa, 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 pum. Metámosle programas basura. Bueno, supongamos que la gente se sensibilice, se llene de cultura. no servirá de nada pelear, será en vano porque el control total ya está. Y si me pongo a hablar de orden mundial, nuevo orden, sería meter historias ficticias. Lo más real es lo que se percibe en el momento. No hay equidad, no hay garantía, no hay valor. competencia por doquier. La sobrepoblación es un asunto muy diferente. Todavía el hombre no está sobrepoblado. Espacio hay en la tierra. Lo único complejo es que no hay unos mecanismos que ayuden a incentivar al hombre a utilizar esos recursos naturales para crear, para crear alimentos, para abastecer a la población. ya saben, es un monopolio constante donde solamente las grandes entidades son las que triunfan y quieren someter a los que están abajo porque los que abajo se dejan someter, porque son estúpidos, incrédulos y no son capaces de hacer nada. ¿Pero qué? Si el día que lo hagan es vano también haciendo esas huelgas. Los que odian el hecho de que cojan a los toros y los maten, van y hacen sus huelgas, sus grandes protestas y de que sirve eso de nada. Porque el Estado permite que se realicen estos actos, porque es algo que le llaman cultura y como sigo diciendo, pobres de los futuros, las futuras generaciones que nacen entre tecnología pero con una calidad de vida cada vez más miserable. un salario cada vez más bajo y un estilo de vida cada vez menos favorable. Entonces, qué brujas, qué espíritus, si el verdadero Terrorbrace Osnivogut se vive en este momento. Bienvenidos a la realidad. La realidad es una construcción social. social lo que se encuentra en su entorno. Si se encuentra en un país rico, bien por usted, pero las grandes masas siguen sufriendo de miseria, de pobreza y ni para qué seguir hablando de la situación. Es que no se trata de hablar de situaciones. Se trata de hablar de lo que en algún momento puede ocurrir. Tercera, cuarta, quinta, guerra mundial. en algún momento pueden acabarse los recursos. Empezaría la verdadera guerra. y qué tal si nos ponen más osados y le damos crédito a la teoría de los zombies. Calle se entera repleta de zombies. Inmediatamente saco la escopeta que tengo ahí y le vuelo la porra y hago esas manchas así de sangre como las que están atrás para quedar sanecito. Pero me tocaría matar a unos cuantos vecinos para poder abastecerme. Voy para la tienda y todos somos zombies. bueno hoy si no es la guerra de los zombies sino la guerra del agua. Lo mismo. Pobre hombre que ha tenido que estar sometido desde siempre cuando el hombre es un ser espiritual es una energía es un ser divino que merece la libertad total. Pero nunca ha sido libre siempre el más poderoso ha buscado la manera de esclavizar a los demás. Por eso el hombre sigue sometido y esclavizado por siempre. La libertad es el concepto que tenemos acá. Las oportunidades que nos damos para darnos un respiro. Y lo peor de todo es que esta noche vendrá un murciélago te desnarizó gerará y se irá y aquel que los desnacir y sobre se irá y ejé un buen desnarizó y se irá o se irá. Muchachos cuando vengan las hordas de zombies madre y te juega así estampada la cabeza para que no vengan por acá. La historia de terror de hoy era pues como les explico ustedes van a la tienda y miran el precio se dan cuenta que los productos son cada vez más caros y que algo que valía diez pesos hoy puede valer veinte y así sucesivamente y este 2017 no va a haber tregua para nadie porque se va a poner peor jajajaja